Para este miércoles 5 de agosto se espera la entrada a territorio nacional de la onda tropical número 25 con fuertes vientos y tormentas eléctricas. Va a entrar por la parte sureste de Nicaragua durante las próximas horas. Significa que las zonas de Bluefield y todo el Caribe van a mantener lluvias posibles y en estabilidad en la zona de frente a las costas del Caribe nicaragüense. Estamos dando la advertencia propiamente en la zona del Caribe sobre las pequeñas embarcaciones que en las próximas 24 o 48 horas van a tener afectaciones sobre la posibilidad de lluvia fuerte. Posteriormente estará avanzando esta lluvia sobre el territorio nacional durante el transcurso del día de hoy afectando principalmente la zona del Caribe. Cabe destacar que la noche de este martes 4 de agosto en la ciudad de León y Chinandega se presentaron fuertes lluvias, las que ocasionaron caídas de árboles y hasta hubo granizo. Para Actualidad con Dino Andino, Carla Romero.